Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, yo estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieres no sé, pero te extraño. Yo te extraño, yo te extraño. Yo te extraño.